¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Soy Luz Helena Ramos y esto es En Directo. Según cifras de medicina legal entre enero y marzo de este año, oigan bien esta cifra, 4,432 niñas han sido víctimas de violencia sexual. En 1,186 casos que fueron denunciados, las víctimas fueron menores de edad, estamos hablando entre los 0 y los 9 años. Se calcula que solo el 70% de los casos son denunciados. ¿Cómo podemos identificar un abusador? ¿Cuál es su perfil? ¿Qué podemos hacer para proteger nuestros niños? ¿Por qué en Colombia nuestros niños y niñas y también los adolescentes son abusados sexualmente? ¿Qué es lo que está pasando? Vamos a hacer un análisis de qué es lo que está pasando en nuestra sociedad. Así comenzamos En Directo. Muy bien, para hablar sobre este tema hoy está con nosotros, están con nosotros Luis Zapardo, ella es psicóloga y especialista en psicología clínica del área andina. También nos acompaña Sonia León Castro, ella es magíster en salud colectiva, investigadora y docente en el área de la salud de las mujeres de la Fundación Universitaria del área andina. Las dos, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Gracias. Bueno, los casos recientes de abuso sexual y de asesinato a menores de edad siguen obviamente preocupándonos mucho. Por eso hoy aquí en directo queremos hacer como un análisis de lo que está pasando, lo que yo decía en la presentación, lo que está pasando con nosotros, lo que está pasando con la sociedad colombiana. ¿Cómo nosotros podemos, por ejemplo, hablar de estos temas, del tema del abuso sexual con nuestros hijos? ¿Cómo debemos abordar estos temas? Como hablábamos de algunas cifras en la presentación de abuso sexual a menores de edad, pero también hay unos datos que son muy interesantes que tienen que ver con las jovencitas, con los adolescentes que son también víctimas de abuso sexual. Y hablábamos de más de 4 mil niñas que habían sido víctimas en lo que entre enero y marzo de este año de abuso sexual. Las cifras de jóvenes, por ejemplo, de jovencitas, ¿cómo están en Colombia? De 10 a 14 años también de enero a marzo tenemos 2.082 casos según medicina legal. Y pues de 10 a 14 años es una edad bastante importante por aquello del embarazo también en la adolescencia, ¿no? Entonces, este, o el resultado de este abuso sexual puede también llevar a un embarazo que estaría cubierto como una interrupción voluntaria del embarazo porque no se puede forzar a una mujer o a una niña mucho menos a ser mamá, a esa edad mucho menos víctima de un abuso sexual. Bueno, hay una cosa que siempre tenemos como una confusión entre lo que es la violación y lo que es el abuso. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? Bueno, digamos que hay varias situaciones que se presentan con los chicos. Uno puede ser niños o adolescentes que están expuestos a pornografía, a tocamientos, por ejemplo, a masturbar a la otra persona que le está, digamos, que indicando cómo hacerlo, a evidenciar, digamos, que cualquier tipo de acto sexual que esté ocurriendo por otra persona. Y ya finalmente lo que se va a entender como el acceso carnal que se va a dar en términos de ya el coito, que sea genital, bucal o anal, ya con cualquier tipo de objeto que sea fálico o pues que obviamente pueda generar algún tipo de penetración. No existe ningún tipo de justificación, obviamente, para que un menor de edad sea víctima de este tipo de abusos. ¿Por qué es que se presenta esto aquí en Colombia? Es decir, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cuáles son las causas de esto? Podríamos hablar desde dos puntos, ¿no? Las causas tanto psicológicas como las causas sociales. Creo que socialmente tenemos que ser conscientes, tratan como propiedad de. Sí, y desde el punto de vista entonces psicológico, digamos que también se habla mucho de que la sociedad colombiana está viviendo como un momento de desequilibrio mental. ¿No estamos como mal mentalmente? ¿Eso tiene mucho que ver con esto? Sí, digamos que las connotaciones socioculturales que estamos viviendo en este momento, como el desempleo, digamos que el bajo rendimiento que hay en términos económicos, escolares, las oportunidades generan que los chicos y los niños, en este caso niños y adolescentes, estén todo el tiempo expuestos a ser cada día mayormente vulnerados. En este caso, obviamente, tenemos muchas connotaciones porque el perfil del abusador también varía mucho. Puede ser una persona que es conocida, que es cercana, un desconocido, el que ve la oportunidad o el que simplemente, por ejemplo, en términos psicosociales ya tiene dificultades y, por ejemplo, no puede mantener relaciones sexuales con un adulto, sino que necesariamente siente excitación, siente, digamos, que deseos, tiene una figura mucho más cercana en términos del amor hacia el niño que hacia el adulto y su intención es hacerle daño. Pero, pues, obviamente es una cuestión psicológica mucho más fuerte y la persona que ya definitivamente tiene una, digamos que un arraigo en términos del deseo sexual que ya lo vamos a definir como una parafilia en términos de tener un poco más de excitación simplemente por ciertas situaciones como, por ejemplo, está el abuso de poder en el masoquismo y el sadomasoquismo si, por ejemplo, disfrutan tanto generar dolor en la otra persona como sentir dolor durante la relación sexual. ¿Tiene que ver el hecho de que estas personas, por ejemplo, ahora que tú hablabas del perfil psicológico de un abusador tiene que ver que hayan sido, por ejemplo, que hayan crecido en hogares que son disfuncionales, que hayan carecido como de amor, de afecto? ¿Esto es una de las características? Sí, por supuesto, Luis, digamos que son variables que tengamos en cuenta en términos de que pueden ser mucho más factibles o mucho más probable que una persona tenga una connotación de volverse un adulto abusador. Pero no quiere decir que todas las personas que estén en condición de vulnerabilidad o han sido abusadas anteriormente, pues realmente van a ser la misma conducta. Tiene una serie de connotaciones psicológicas, sociales, que por este lado pues vamos a apoyar mucho mejor, que podrían llevar la persona a ser un adulto abusador. Pero no solo es la vulnerabilidad o el haber sido víctima de abuso en la infancia. Bueno, hoy en directo de Canal Capital estamos hablando del abuso sexual en nuestros niños, niñas y adolescentes. Hemos tratado este tema en varias oportunidades, pero es importante que nos sigamos informando sobre esto porque es algo que está sucediendo incluso allí en nuestro entorno familiar. Estamos hablando de que el 88% de los casos, los abusadores son miembros de la misma familia, es decir, son personas cercanas allí a la familia. Por lo tanto, el reto para nosotros los padres de familia es mucho más grande, ¿no? Es saber cómo podemos nosotros prevenir el abuso sexual con nuestros hijos, sabiendo que está ahí, tiene que ver el tío, el abuelo o un amigo cercano. Obviamente el reto para nosotros es mucho más grande. Por eso es importante que tratemos estos temas. Hoy estamos hablando de eso, cómo podemos detectar el abuso sexual en nuestros hijos, en la casa. ¿Cuáles son las...? Hay algunas señales que ellos nos puedan dar, que nosotros podamos identificar que algo allí está pasando con ellos, que están siendo abusados, están iniciando a ser abusados sexualmente. Eso estamos hablando hoy aquí en nuestro programa. Nos vamos inmediatamente a nuestra línea telefónica porque ya tenemos muchas gracias. Hola Amparo, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Me encanta saludarte. Muy bien. Muy bien, Amparo, muchísimas gracias. A la mesa de trabajo en este instante. Bueno, cuéntanos. Yo quería hacer una acusación a ustedes porque estoy aterrada. Yo tengo ya 65 años y durante mi existencia nunca había visto ni nunca había escuchado, a pesar de que sí, toda la vida ha sucedido, esta cuestión de las violaciones a menores y a adultos y a personas de todas las edades y crímenes que rodean esta clase de situaciones. Pero estoy aterrada de ver cómo yo en un noticiero hoy escuché la violación y prácticamente el asesinato a una bebé de ocho meses. Eso no repercute y nunca se escucha. Se hablaba solamente una vez y no se vuelve a hablar. ¿Qué está haciendo el Estado? Porque todo es aparente y cosas de papel. ¿Qué está haciendo el Estado Estado? Por castigar verdaderamente a estas personas que a veces hasta las mandan para sus casas. A mí me aterra que no haya una ley que le den presidio de por vida a estos criminales, así sean sus padres, su padrazo, quien sea, debía de haber hasta pena de muerte para esa caballada. Es que es una cosa exagerada. Me disculpan porque yo me pongo nerviosa de ver tanta maldad y escuchar tantas noticias tan espantosas, no solamente en nuestro país sino en el mundo entero, pero aquí las violaciones de bebés, de niños indefensos, de personas indefensas, es una cosa exagerada. Exagerada. Y no es bienestar familiar, no hace nada, todas las cosas de papel, dictan leyes pero no las cumplen. Yo no sé por qué este señor de la niña Zamboni dice que está preso. Casi no me lo creo porque yo no hace mucho. Escuché un noticiero en que decían que el señor lo trasladaba, que posiblemente le iban a dar casa por castigar. Me parece la cosa más aberrante del mundo, pero las leyes de un país sean tan acahuetes y las cosas más perversas, de la vacía más terrible que un ser humano pueda tener. Bueno, Amparo, muchísimas gracias por comunicarte con nosotros a esta hora aquí en directo de Canal Capital y por expresarnos, manifestarnos tu parecer, la opinión de la señora Amparo sobre nuestro tema del abuso sexual en los niños, niñas y adolescentes. Sobre el tema de la legislación, ha tocado un tema que es bien interesante. ¿Cómo está Colombia en materia de legislación, de leyes? Porque tengo entendido que este tema del abuso y de la violación tiene, no sé, tres, cuatro años de cárcel, algo así, pagar una multa. No sé, es decir, vamos a hacer claridad sobre este tema, pero ¿qué tipo de leyes hay para castigar a estas personas que abusan de menores de edad? Pues guardando las proporciones, obviamente, por la pertinencia de la mesa. Colombia es un país que tiene mucha legislación, es decir, para legislar no tenemos problema, el problema es para operativizar y para que esas leyes realmente respondan a una necesidad y a unas soluciones prácticas. La señora menciona, por ejemplo, la cadena perpetua o la pena de muerte. Son dos situaciones que aquí evidentemente no han pasado. Tuvimos el caso de una senadora que ya falleció, que trabajó muchísimo para la cadena perpetua para violadores. En leyes de infancia, para proteger, en términos generales, y lo vemos como ella bien lo dice en el papel, tenemos insumo. Pero realmente, más allá de la parte punitiva, en lo que estamos muy mal, es en términos de la protección de la salud mental y la protección de los menores y la población vulnerable. Es decir, ¿las instituciones realmente están protegiendo como tal en un momento dado o se están convirtiendo en otra situación? Como, entre comillas, el caso del ICBF, donde también se han encontrado casos de abuso y violación a los menores dentro del ICBF. Entonces, ¿qué tanto estamos realmente, operativamente hablando, solucionando esas necesidades y esos problemas de la población colombiana? Y en términos también de una población en general, ¿con qué índice de desempleo? ¿Con qué derechos y garantías para las mujeres, los niños, niñas y adolescentes? Esa sería la parte más allá de la punitiva, o no solamente la punitiva. Bueno, estábamos tocando el tema de cómo podemos identificar esas situaciones de riesgo, es decir, las personas que puedan representar un peligro para nuestros hijos. ¿Cómo lo podemos hacer desde nuestra, desde la casa, desde la familia? Bueno, digamos que lo que estábamos hablando antes, por lo general, es mucho más recurrente que sea un episodio de personas que sean conocidas y familiares. Porque una de las tácticas, para poder entender cómo debemos prevenir un poco del abuso sexual, la utilizan en términos de la cercanía, del cariño, la protección, el acompañamiento, en este caso, a los niños con sus tareas, sacarlos al parque, digamos que seducirlos de alguna manera sin que el niño, digamos que se dé cuenta de, y el hecho es que nosotros como sociedad y como cuidadores, como padres, profesores, estemos pendientes de los cambios comportamentales de los niños, porque un niño no cambia su repertorio conductual, su comportamiento como tal, de la noche a la mañana. Eso tiene un proceso que puede pasar de un momento a otro, pero no es común. Y en este caso, obviamente, hay que identificar que el niño conozca muy bien las partes de su cuerpo, cómo se denominan de forma normal las partes del cuerpo, no colocarles ningún tipo de nombre relacionado, porque el niño tiene que identificar las partes con el nombre que es, para saber si está siendo vulnerado. Una vez el niño identifica sus partes, ya podemos hablar que quiénes son las personas que pueden tener contacto con esas zonas, en términos de la parte íntima, porque puede ser que de pronto el niño todavía no controle el interés, pero el profesor o el profesor lo acompaña al baño y se arma el escándalo. Entonces, hay que tener mucho cuidado en términos de quiénes pueden tener acceso a y de qué manera. Entonces, es algo que de pronto mencionábamos antes, en términos de hasta dónde el niño se siente cómodo con la otra persona y pues esa persona realmente es parte del cuidado del niño, sino de lo contrario, obviamente tiene que hacer el llamado a la persona que considere más cercano o de confianza. ¿A qué síntomas debemos estar nosotros los padres de familia atentos? A nosotros, papás, miren, tengo esto acá como para agregar a eso que tú decías. Temor a quedarse a solas con determinadas personas, por ejemplo, es una cosa a la que tenemos que prestarle muchísima atención. Cuando eso suceda, ojo. Actitud agresiva, que estén depresivos o que tengan incluso ideas suicidas. Cuando recrean en sus juegos actos que son de tipo sexual, adulto, por ejemplo. Y cuando utilizan expresiones sexuales no adecuadas para su edad, ¿no? Son como algunas señales que debemos tener en cuenta allí, en nuestro entorno familiar, en las actividades que realizan todos los días nuestros hijos y estar muy atentos a eso porque puede haber un indicio, una señal de que algo allí está pasando en términos de un abuso sexual. Bueno, los invito para que llamen, para que participen de nuestro espacio, de este programa, que bien saben que lo hacemos para ustedes. Ahí está siempre apareciendo nuestra línea telefónica 457-8300, que es el teléfono acá de Canal Capital, extensión 5225 y 5226 para que se comuniquen ya a nuestros estudios. Tienen que marcar esa extensión para que se comuniquen directamente aquí en nuestros estudios de Canal Capital. Ya tenemos mensajes a través de Facebook Live, ya los estoy aquí buscando. Saludo, como siempre lo hago, a la gente que nos sigue, que sé que son muchas personas que siempre están ahí pendientes esperando un saludo de parte nuestra o incluso comunicándose con nosotros a través de sus preguntas, de sus opiniones, de sus comentarios sobre el tema del día. Bueno, aquí tengo varios comentarios. Emilce Hernández Lozano dice, buen tema, por más confianza que nos den, a veces no somos capaces de confesar ese tipo de situaciones. María Alice Bisutería dice, si un adulto mayor toca las partes íntimas de un niño, ¿cómo se le puede llamar? ¿O es que es algo normal? Espero respuesta. No. No es normal. Para nada. Y ese es un problema, ¿no? Que normalizamos ciertas cosas, repetimos de pronto en el término de la propiedad. Como son niños, ciertos juegos se empezaron a permitir, ciertos juegos se empezaron a permitir con los adultos más cercanos. El toqueteo es muy normal, normal, pero para nada. O sea, es decir, lo hemos normalizado, pero realmente hay que quitarlo, hay que desestructurar esas situaciones en donde el toqueteo a los infantes se volvieron normales, ¿sí? Otra línea bien delgada es la culpa. Los niños a veces creen que tienen la culpa de lo que les pasa. Los niños y los adolescentes, mucho más en la adolescencia, ¿sí? Entonces yo me lo permití, entonces por ende, tengo que guardar silencio, ¿sí? Eso es algo que yo debo asumir, que es un castigo para mí. Ahí también hay que trabajar para que ellos no sientan que hablar está mal o que deben callar porque tienen que ser, porque son culpables de lo que les pasó. Y cuando tomen la decisión de hablar, los papás también les creen, ¿no? Les creen, claro. Les creen que cuando algo están diciendo es porque algo ahí, algo está pasando. Claro, digamos que es una de las cosas más comunes que pasa cuando un padre o un cuidador se da cuenta de que el niño ha sido víctima de abuso y es que ellos mismos culpan al niño de haber propiciado el abuso. Y eso no siempre es así porque muchos niños no identifican que están siendo abusados y luego al darse cuenta que socialmente son castigados por su familia, pues caen. Claro, guardan silencio completamente. Muy bien. Bueno, saludo a Jaime, que lo tengo en la línea. Hola, Jaime, ¿qué tal? Sí, muy buenas noches. Buenas noches, cuéntenos. Bien, gracias. Mira, de acuerdo a lo que estaba diciendo allá la doctora, la doctora, es que aquí en Colombia existen las leyes pero nunca las ponen en práctica ni las cumplen. Entonces deben de cumplir las leyes que exigen y por lo menos para los violadores. Lo que dice ahí la doctora de gafas que debe aprobarse la pena de muerte para esa gente. Imagínense cuántos violadores y cuántos violan los niños pero los cogen y al rato los sueltan. Entonces aquí en Colombia nunca han aprobado, aprueban las cosas, las leyes, pero nunca las practican, digamos. ¿Sí me entienden? Entonces ahí estamos graves con eso. Muy bien. Por lo menos que dice que la pena de muerte debe ser para todo el mundo que robe, atraque, viole lo que sea que sea aprobado para todo el mundo. ¿Sí me está escuchando? Sí, señor, claro que sí, claro que sí. Bueno, señor Jaime. Entonces ahorita con el cambio de presidente, de acuerdo al que quede, pues a ver si de pronto se puede lograr la pena de muerte que la aprueben. Bueno, es la opinión del señor Jaime que se ha comunicado hasta ahora con nosotros aquí en directo de Canal Capital. Tenemos más mensajes a través de Facebook Live. Bueno, Doris Polo dice buenas noches, Dios los bendiga. Nos pide que la saludemos Joe Salcedo García. Sergio Beltrán Puente nos dice, sencillo, educarlos para que crean y confíen en usted. Enseñarles a poner filtros con todas las personas, incluso con la familia. Y lo más importante que sepan que a uno como padre le pueden contar todo porque uno debe apoyarlos. Y si usted lo educó bien, no le van a decir mentiras. Así se ahorran plata en psicólogos y también muchos problemas. Bueno, la opinión de la gente que hasta ahora nos está viendo en vivo y en directo a través de nuestra señal de Facebook Live. Ya vamos a ir también con los mensajes de Twitter para ver, bueno, si hay opiniones, preguntas, comentarios sobre nuestro tema. Nubia Parra nos acaba de escribir. Dice, deberían hacer más publicidad para que los niños conozcan su cuerpo y su intimidad y lo que debe permitir o no de los demás. Y enseñarles que es malo callar lo que les pueda pasar. Que siempre tendrán apoyo de un adulto de confianza y que ese abuso no los hace malos. Aquí nos está, bueno, siguen entrando mensajes, ya voy a seguir leyéndolos. En el momento, cuando ya se tiene como la sospecha, digamos, de que hay un abuso sexual, ¿qué debemos hacer? ¿Qué es lo que uno como papá, qué es lo que tiene que, cómo debe uno actuar ahí? Bueno, cualquier tipo de sospecha, no solamente identificado por los padres, sino que también hay una responsabilidad desde el sector educativo, desde el sector salud, para que si se sospecha de un caso, se inicie como tal una atención integral a estas personas víctimas o posibles víctimas de abuso sexual. La ruta integral está en diferentes ejes, está desde la parte de salud, desde la parte legal y desde todo el soporte psicosocial. Es importante entonces detectarlo e iniciar esa ruta, bien sea desde una consulta en salud, bien sea desde el sector educativo o obviamente ya la parte judicial. Ahí sí, y tenemos que ser muy honestos, no hay todavía una sensibilidad de todos los actores frente a esto. Entonces los procesos se pueden volver tediosos, pueden haber procesos de revictimización, es decir, donde la persona nuevamente, además de que ya fue víctima de abuso, nuevamente se le victimiza en el sistema y el sistema como tal también se vuelve un, sí, violentado en este tipo de casos. Entonces hay que iniciarla, es lo más importante, hay que persistir, no hay que soltar el proceso a la mitad y evidentemente desde cualquier de los sectores se tiene que tomar este tipo de casos. Entonces, salud, educación, legal y el soporte psicosocial. Digamos que ahí hay algo importante, eso no hay que creerle al niño, pero hay que tener mucho cuidado porque en los procesos y lo que hablamos en términos normativos, la constitución digamos que impide que se den penas de muerte porque obviamente el derecho a la vida es el derecho fundamental que prima en la constitución y por eso no se puede cambiar, digamos que tendría que ser todo un proceso legal para poder hacer, aceptar ese tipo de cosas y en términos de lo que estamos mencionando, pues obviamente hay que tener mucho cuidado porque también muchas personas pueden llegar por falsos denuncias de abuso sexual con menores de 14 años que no tienen ningún tipo de prebenda ni tienen ningún tipo de privilegio, simplemente porque un niño o pasa mucho más en los adolescentes, hace una falsa denuncia. Entonces hay que tener mucho cuidado de la fuente de información, corroborar lo que ha pasado, creerle al niño, pero también seguir un proceso con ellos y no ir directamente o digamos que no alarmarse en términos de ir simplemente a la justicia, sino que hay que hacer todo ese proceso en términos de la parte psicosocial, porque podrían también caer muchas personas inocentes en este tipo de procesos y lo que está pasando actualmente. Bueno, ¿y cómo podemos nosotros hablar desde nuestra casa con nuestros hijos de este tema de abuso sexual? ¿Cómo se debe abordar este tema? Porque es un tema que tenemos que tocarlo, es un tema del que hay que hablar allí en la familia. Y cómo además se puede comenzar a trabajar, ¿cómo es el trabajo? ¿Cómo es el acompañamiento psicológico, por ejemplo, de un niño que ya ha sido abusado? Vamos a profundizar con estas 12 preguntas más adelante, porque tengo a Clara en la línea. Hola Clara, ¿cómo estás? Gracias, buenas noches. Mire, mi hija fue víctima de abuso cuando tenía tres años, ese es el caso llamado acto sexual abusivo con menor de 14 años. Ella, pues a pesar de su pequeña edad, ella me comentó, yo la llevé a medicina legal y pues todo salió a la luz. Pero ¿qué pasó? Ella, hoy mi hija tiene 10 años y es la hora, el señor abusivo que fue el abuelo paterno, murió y sencillamente nunca hicieron nada. Yo denuncié, hubo la parte penal con juzgado, con todo, pero nunca hicieron nada por mi hija. Mi hija hoy dice, nunca hicieron justicia. Entonces, no sé qué pasó. Fueron 7 años en que solamente hubo 3 audiencias. No sé qué pasó en ese momento. Mi hija ya pasó por psicología, ya es una niña formadita, muy buena estudiante. Pero me da tristeza que estos casos, estos procesos son muy dispendiosos, son muy dolorosos, muy largos y casi nunca pasa nada. Entonces, no sé, ¿qué se podría hacer? Hoy día pues el papá quiere sacarla pues casi a la fuerza y ella no quiere porque tiene temor de su niñez, de su infancia, su primera infancia, tiene mucho temor y ella hoy día no quiere salir con él. Y es muy complicado para mí decirle salga. A veces yo quisiera pues que tuviera una relación con su papá, pero es muy complicado porque pues fue en su custodia, en su cuidado donde la niña fue abusada. Entonces, quería compartir eso con ustedes. Muy bien. Clara, muchísimas gracias. Gracias por comunicarte con nosotros hasta ahora aquí en directo de Canal Capital. Además, porque las opiniones y el que la gente nos comparte su experiencia obviamente ayuda a otras familias, a otras personas. Entonces, de verdad agradezco muchísimo el que la gente, bueno, toma el teléfono y nos quiera contar su historia, su experiencia sobre el tema. ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, porque en estos siete años tenemos tiempo de producción porque creo que ya tenemos que ir a la pausa. ¿Sí? Bueno, no, les preguntaba, les preguntaba con respecto a lo que decía ahorita la señora Clara, ¿qué pasa en esos siete años? Porque no se define nada. Y miren ya, el señor murió, no pasó nada, unas tres audiencias, ¿qué es lo que pasa ahí con la justicia? El punto es ese y empieza la evidencia, ¿no? Empieza también dónde, o sea, hasta dónde se le da credibilidad a ese testimonio, qué tanta evidencia lo argumenta y se empiezan a deslatar los procesos. Pero realmente es una falta de sensibilización y de accionar desde una perspectiva en donde realmente se haga justicia. Ahora bien, pues el sentido de la justicia también puede variar. El proceso cedió, pero ¿qué justicia se esperaba? Es lo que también tendría que mirar. Peligroso o más bien preocupante es que la niña tenga que compartir en un espacio que claramente fue el espacio en donde se le violó. Eso es lo más preocupante. O sea, se debería garantizar que la niña estuviese segura y garantizar desde el Estado. La niña estuviese segura a medida tal de protegerla del espacio en donde fue vulnerada. Pero evidentemente ella identifica al padre y obviamente a lo masculino con un ejercicio de vulneración que se tiene que resolver. Y obviamente, pues tú, desde lo psicológico. La gente identifica, digamos, o asocia el tema justicia con hacer justicia con la persona que abusó, con la persona que cometió el delito. Exactamente. Puntualmente. Pero realmente tendríamos que darle un aspecto un poco más amplio. Obviamente no estoy justificando una dilatación de la justicia de siete años. O sea, donde no se hizo, no fue efectivo, porque realmente no hubo una resolución para la persona que fue la violadora. Y con un impacto psicológico en la menor. Muy bien. Que está sin resolver. Sí, sí. Digamos que hay varias cosas en términos de la parte legal y es... No sé si te parece, termos, quiero irnos a la pausa. Pero me interesa mucho, obviamente, lo que vas a agregar. Entonces, nos vamos a un corte. Antes, el dato. Aquí está nuestro dato del día. Es esta frase, miren, vivimos en una sociedad donde se le enseña a la mujer a tener cuidado de no ser violada, en vez de enseñarle al hombre a no violar. Pausa y regresamos. Vamos a analizar esa frase más adelante. Por favor. Pausa y ya volvemos. Haz parte de las series de Valores Ciudadanos. Canal Capital abre el proceso de convocatoria 11 de 2018 para el diseño y producción de serie temática Movilidad, Muévete por Bogotá. Serie Salud Sexual, Emparejados por Bogotá. Serie temática Seguridad, Nos Cuidamos por Bogotá. Conoce los términos y condiciones para presentar tu propuesta en www.canalcapital.gov.com En Bogotá, el Mundial de Rusia 2018 se vive por Canal Capital. Llevamos a la sala de su casa la emoción de cada gol. El análisis de cada jornada. Y el mejor equipo periodístico para que usted viva la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018. Este programa es patrocinado por Azúcar Manuelita, que refina el mejor azúcar del país. A lo largo del año los invitamos a trabajar por construir un país en paz, justicia y solidaridad. Por supuesto que se requiere el esfuerzo de todos, pero sobre todo la bendición de Dios. La paz en el corazón implica enfrentar con serenidad las dificultades de la vida, tener lo necesario para la alimentación, la vivienda, el vestido, la educación. Poder solventar esas necesidades complementándose con la participación de todos. Pero sobre todo, pidiéndole a Dios que nos bendiga. Él nos ama y nos bendice siempre. Necesitamos de su ayuda para vivir en paz con nosotros mismos y con nuestro prójimo. Hagámoslo siempre. Orémosle a Dios. Dios mío, en tus manos colocamos este día que ya pasó y la noche que llega. Hoy Colombia se debate entre la incertidumbre y el pesimismo. Esa no puede ser la opción de los colombianos. Nosotros creemos que la opción de Colombia tiene que ser el avance hacia el futuro. Progresar todos los días dando un paso hacia adelante. Un paso hacia adelante para tener una sociedad con valores. El valor del respeto a los demás. La consideración por los otros. El respeto a los bienes ajenos. El respeto a los bienes públicos. El respeto a la familia. La familia que es el primer lugar para educar a un ciudadano. Para formar a los hijos. Para entregar el amor que todos debemos entregar. Es el momento en donde el país tiene que optar por esa sociedad con valores. En donde el valor del trabajo. El valor del mérito. El valor del esfuerzo. El valor del orden. Sean los que realmente caractericen a la sociedad colombiana. Donde exportemos productos gracias a que tenemos una educación de calidad. Que nos permite generar valor agregado. Innovar. Tener productos que tengan cada vez más valor agregado. Que utilice el mercado interno en Colombia. Pero que también podamos exportar a los mercados del mundo. Tenemos un momento en donde el país debe reconocer a todos sus ciudadanos. Empoderarlos. Incluirlos. Tenemos que corregir la brecha social que existe en Colombia. Y lo vamos a hacer de la mano de Iván Duque. Incluyendo a cada mujer. A cada joven. A cada colombiano. De cualquier raza que sea. Incluida a todos. Va a ser también la tarea nuestra de todos los días. Acompáñenme. Acompáñenos. A Iván Duque y a mí. El 17 de junio. Para llegar a la presidencia de Colombia. Y construir entre todos ese país que queremos. Muy bien. Siete de la noche. Dos minutos. Gracias por seguir conectados con nuestra transmisión en vivo y en directo aquí desde nuestros estudios de Canal Capital. Hoy hablando de abuso sexual. Del abuso sexual en niños, niñas y adolescentes. Voy inmediatamente a la línea porque tengo a Ana. Tengo también varios mensajes, varias preguntas a través de Facebook Live. Ya las vamos a contestar. Bueno, hola Ana, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Un saludo para ti Luz y para el churro que presenta en las redes sociales. Mi opinión hoy es que desde el colegio y en la familia hay que enseñarles sentido de pertenencia con su cuerpo a los niños. Eso es como lo primordial para que respeten su cuerpo y acepten y no acepten que las personas se acerquen a ellos. Muy bien, Ana. Muchísimas gracias por comunicarte con nosotros aquí en directo. Bueno, quedó en punta, digamos, la respuesta a algo que querías agregar sobre este vacío de los siete años con la señora Clara, que decía que bueno, ahí no pasó nada, pasaron siete años, la persona murió, el abusador murió y como esa lentitud y lo doloroso que es todo este proceso. Digamos que en términos de cómo se lleva a cabo todo el proceso penal es sumamente extenso la cantidad de audiencias que hay que hacer, el tiempo de investigación, el desgaste de recursos es sumamente alto y por lo general una persona que está sindicada por un delito como este, donde supuestamente tiene un año para poder estar en cárcel para demostrar su inocencia o demostrar la otra parte de la culpabilidad, duran dos, tres, cuatro, cinco, veinte años siendo sindicados no condenados y eso también genera dificultades en términos de la lentitud del proceso como tal. Y otra cosa que mencionábamos por acá de la revictimización o victimización secundaria es cuando los niños ya están dentro de un proceso legal y pasan por ejemplo por varios psicólogos o profesionales que les tratan de hacer la evaluación que hacemos en términos del testimonio, de la credibilidad, el testimonio en términos de la experiencia del abuso sexual y pueden pasar por dos, tres, seis profesionales y ya obviamente la información y la experiencia ha sido sometida a que sea manipulada, sea modificada, se cambie, se puede cambiar la versión, que no tengamos manipulación por parte de cuidadores, el interés económico porque de pronto el padre va a la cárcel y yo me quedo con todo, entonces realmente es un tema sumamente álgido porque en términos legales hay muchos vacíos, la interpretación de la norma está dependiendo de quién la tome y obviamente los niños están expuestos todo el tiempo a tener una, dos, tres, cuatro, cinco evaluaciones dentro de algo que no debería suceder o ocurrir. Bueno, el tema también, Sonia, es cómo estamos siendo educadas las mujeres aún, ¿cierto? Eso que decíamos en la frase, que le estamos enseñando a nuestras mujeres a no ser violentadas en vez de, ¿por qué no educamos a los hombres a que no violenten, no? Más bien, ¿qué es lo que pasa ahí? Sí, volvemos entonces con esos roles sexuados, ¿no? Entonces si eres mujer te comportas y debes ser de X manera, si eres hombre te comportas y debes ser de X manera. Si estamos en una sociedad claramente machista, el hombre siempre va a tener poder y dominación frente a la mujer, por ende el cuerpo de la mujer le pertenece. Entonces no hay ningún problema en que tú vayas caminando y te lancen un piropo, piropo, ¿sí? Cuando realmente también es un abuso. Lo que pasa es que la gente piensa que abuso tiene que ser netamente con lo físico y que hagamos por fuera una serie más bien de conductas, que también son conductas abusivas. Entonces a las niñas también se les infunde desde pequeños estos roles sexuados que realmente no nos hacen ver como iguales en una sociedad, sino en unos ejercicios de poder y dominación que están siendo perjudicables, pues que perjudican como tal a la infancia. Al niño también desde pequeño se le está enseñando cómo de mandar, cómo de gritar, cómo de pegar, cómo de ser fuerte y son víctimas también los niños de esta cultura machista. ¿Por qué? Porque si las que más hablan son las mujeres, no es porque no pasen los niños, por ejemplo. Porque el niño queda más maluco decir que fue tocado o demás y que él no ejerció su parte física, su parte de macho para defenderse, por ejemplo. Y pasa, o sea, desde la niñez hasta la adultez. Ahí está la tarea de reeducar, de reeducar a las nuevas sociedades. Vamos a ver qué está diciendo la gente, chicas en redes sociales, específicamente en Twitter. Saluda a Gustavo, que hoy fue piropiado. Hola, Gustavo, ¿cómo estás? Y bueno, ¿qué dice la gente sobre nuestro tema del día? Esto que tiene que ver con el abuso sexual a niños, niñas y adolescentes, lo escuchamos. Feliz noche para usted, Luz, nuestras invitadas y por supuesto, todos los televidentes que están conectados con nosotros aquí en el directo de Canal Capital. Les recuerdo que participar de nuestro tema del día es muy fácil. Lo puede hacer a través de cualquiera de nuestras plataformas digitales. Facebook Live, Periscope y nuestra cuenta de Twitter, arroba Canal Capital. Usted ingresa a cualquier plataforma digital usando el hashtag en directo capital y puede dejar su comentario o pregunta que quiera hacer acerca de nuestro tema del día. Para ver cómo se están moviendo nuestras redes sociales el día de hoy, nuestro primer televidente o nuestra primera televidente, arroba Patrick-Giraldo G. El problema de estos casos es el miedo a denunciar, miedo a las represarias por parte de los agresores. Patricia, gracias por estar conectadas con nosotros aquí en el directo de Canal Capital. Tristemente es una realidad que vivimos en nuestro país. Nuestro siguiente televidente de esta noche es arroba Pedro Osorio 29. Cuando los niños sufren de abuso sexual, lo podemos detectar en los dibujos que pintan. Ellos suelen plasmar de esa forma sus pesadillas, miedos y las cosas que los perturban. Pedro, gracias por tu comentario. Hasta ahora aquí en el directo de Canal Capital sigan participando a través de nuestras plataformas digitales usando el hashtag en directo capital. Y para finalizar esta ronda de preguntas y opiniones, arroba Ailen HDZ. Cuando los niños o niñas sufren de abuso, cambian sus comportamientos típicos por lo opuesto. Ejemplo, si antes les gustaba mucho ir a la escuela y es allí donde los están abusando, se inventan cosas para que no los manden. Ailen, gracias por estar conectada con nosotros aquí en el directo de Canal Capital. Sigan participando con nuestro tema del día a través de nuestras plataformas digitales o a través de nuestra línea telefónica. Luz, la dejo con nuestras invitadas y nos vemos mañana en otro tema de interés aquí en el directo de Canal Capital. Bueno, bueno, Gustavo, muchísimas gracias. Hay comentarios, ¿no? Hoy en Twitter, tres comentarios de nuestros tuiteros. Andrea Beltrán nos dice, nos dice, buenas noches, soy docente y creo que tengo, dice, creo que tengo un niño que ha sido vulnerado. En la actualidad tiene seis años y eso ocurrió cuando era un poco más pequeño. ¿Qué puedo hacer? Bueno, digamos que en estos casos, obviamente, lo primero que hay que hacer es acudir a las autoridades pertinentes, policía, ICBF. Obviamente son situaciones que ya han pasado en términos de tiempo, pero no quiere decir que no se pueda hacer nada. Y, pues, obviamente, después del proceso legal, sí el acompañamiento psicológico, porque si se dan algunos casos que primero se da el acompañamiento psicológico, nosotros estamos en la obligación de hacer todo el proceso de la denuncia, porque, obviamente, para nosotros lo primordial es los derechos de los niños y, obviamente, no podemos dejar pasar la situación. Entonces, lo primero es decir, autoridades pertinentes. Muy bien. Mariana Quiñones nos pregunta, ¿cómo hacer hablar a una niña si ha sido víctima de abuso? Hacer hablar. Es decir, realmente, si hay algún indicio... De pronto el papá o la mamá o un adulto, pues, el acompañante tiene una sospecha, tiene, pero ven que la niña a lo mejor no dice nada. Sí, hay alguna manera de pronto de motivarla a que hable, a que cuente, a que se suelte, ¿no? Claro, pero la observación sería algo trascendental. O sea, además de generar un ambiente en donde se tenga la confianza y la seguridad para hablar, porque puede ser no con la parte directa, es decir, porque la familia, por más que, pues, unida a un comentario anterior, que si lo educaste bien y demás, por más que los padres hayan hecho todo eso, algunos niños tienen reserva. Entonces, se puede generar tu ambiente con otro tipo de especialistas o con alguien que realmente le genere la confianza y generar como tal ese ambiente, pues, lleva a observar en donde el niño o niña se sienta seguro y pueda realizar como tal su... se abra, pues, su apertura para hablar. Muy bien, tengo más mensajes y más preguntas. Ya voy a leerlas porque saludo a Pedro, que me está esperando hace ya ratito en la línea. Hola, Pedro, ¿qué tal? Sí, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Y yo quisiera que hubiera una campaña a nivel del Congreso para que ellos empezaran desde ya a los nuevos congresistas a crear una ley que es dolorosa, repito, pero que es necesaria. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, señor Pedro, por comunicarse con nosotros. Esta siempre la opinión de la gente sobre el tema de la justicia, hacer justicia, la parte legal. Bueno, Marían Quiñones dice, excelente tema, desde Inglaterra nos saluda ¿Cómo debemos interrogar a una niña si ha sido abusada, sin dañar su inocencia y hacerla sentir culpable? Es decir, tratar de hacerlo sin que la niña se sienta mal, cuando evidentemente no es culpable Bueno, digamos que en términos emocionales es fundamental saber el niño cómo se siente A partir de todo lo que ha experimentado en su vida, es decir, está contento, está feliz, está de acuerdo con lo que está viviendo Se siente cómoda en casa, se siente cómoda en el colegio o en el ambiente donde sea Porque muchos cuidadores están fuera de casa realmente Y pues obviamente hay que empezar a explorar un poco en términos de Cómo esa parte emocional me lleva a que pueda expresar pues cómo se siente Si yo conozco eso, puedo saber qué hacer como cuidador De lo contrario, si no le da ese espacio de confianza que pueda hablar Y que el adulto le valide lo que está experimentando Está bien sentirse culpable, está bien sentirse triste, está bien sentirse agobiado Pues ya podemos darle algún tipo de ayuda en particular Pero si estamos todo el tiempo golpeándolos o dígame o obligarlos, no va a funcionar No funciona así, no funciona así Nos quedan tres minutos y tengo muchas preguntas Entonces vamos a tratar de responderlas todas Marta Lucía Rodríguez dice Cuando se tiene alguna sospecha, poner en conocimiento del ICBF Esa entidad debe iniciar establecimiento de sus derechos Y si no lo hace, tiene su responsabilidad Si es del caso, denunciar, hacerlo por escrito Ojalá, para dejar constancia de que se hizo Dice, leyes para castigar Los niños también sufren esto No será mejor no enseñarle a todos independiente el género A tener un respeto por el otro por igual Bueno, antes de despedir Quiero preguntarles Digamos que se nos quedan muchas preguntas Y sus temas acá que son muy importantes para tratar Una de las cosas que yo le quería preguntar a ustedes En todo esto de la prevención Porque se puede prevenir esto del abuso sexual Con nuestros niños y nuestras niñas Es importante, por ejemplo, entre las cosas prácticas Que pudieran hacer que ellos aprendan estos números de emergencia Que se aprendan el teléfono de la mamá Este tipo de consejos o recomendaciones ¿Qué les sugerimos nosotros a los padres de familia Que hasta ahora nos están viendo? ¿Qué pueden hacer? Digamos que bueno, la línea 141 Que es la que hace toda la parte de atención de niños Toda la parte del ICBF Hace acompañamiento en crisis de niños Y pues obviamente hasta que no se dé un rescate Del niño de la situación que está viviendo Pues lo mejor que pueden hacer Es comunicarse con otro tipo de personas Si en la casa definitivamente no encuentran Un apoyo A partir de lo que están viviendo Entonces esa es una de las líneas más importantes Bueno, ya para terminar No, esa sería la parte de atención, ¿no? Pero en la parte de prevención Creo que se ha dicho durante todo el espacio El reconocimiento de su cuerpo Apropiarse de su cuerpo Y también empezar, es decir A tomar las decisiones Que ellos sepan también hasta dónde van sus decisiones No quiero decir decisiones de De qué ellos deben llevar Y la culpa y demás Sino también decir no No, si me siento incómodo No, sin recelo Bueno, Sonia y Luisa Termino con esta historia Hoy con ustedes en casa también Sandra Milena Caicedo Paredes Hola, buenas noches Desde Neiva Nos escribe Muy interesante este tema Ya que estamos viviendo un tiempo muy difícil Y donde a diario estamos viviendo cosas Casos así Tengo una preocupación Y a la vez me da impotencia Conozco un caso Donde el padrastro Abusaba de su hijastra La madre supo Y no hizo nada Y aún sigue viviendo con él Un caso muy común Este caso Llegó a manos de la psicoorientadora del colegio Donde estudia la niña Y lo único que hicieron fue citar a la madre Y advertirle que si no dejaba al señor El ICBF se encargaba de recoger los niños Pero solo quedó ahí En solo una advertencia Ni siquiera le hacen un seguimiento Mi tristeza e impotencia es esa Ni la madre ni el colegio hacen nada Estamos, bueno, utilizo una expresión Dice estamos jodidos Me disculpan por la expresión Y muchísimas gracias Bueno, gracias a ti Sandra Gracias a ti por comunicarte con nosotros Y contarnos este caso Y esta historia A ustedes muchísimas gracias Por acompañarnos Por ayudarnos a entender un poco más Este tema en este espacio Creo que es un tema Para seguir resacando mucha punta Porque miren las llamadas Miren los mensajes En fin Y, bueno, un tema que interesa Obviamente a toda nuestra sociedad A ustedes como siempre Muchísimas gracias por la sintonía Por preferirnos Preferir nuestro programa A esta hora de la noche Y nos vemos mañana Con otro tema de interés Chao Chau Chau